A propósito de los cómputos distritales que se están realizando en este momento y a petición de parte de muchas ciudadanas y ciudadanos que participaron en el pasado proceso electoral, les comparto los siguientes dos puntos. Primero, que con la ley en la mano y hasta donde tope, sin ningún tipo de titubeo, vamos a defender todos y cada uno de los votos emitidos por las veracruzanas y por los veracruzanos el pasado domingo. No dejaremos perder un solo voto de quienes resistieron largas horas de espera para expresar su voluntad de cambio en Veracruz y para expresar también su deseo por que la vida pública se conduzca con base a equilibrios. Segundo, que vamos a impugnar la elección con un solo objetivo, darle certeza electoral a Veracruz y a los veracruzanos y esto será en beneficio de la legitimidad de quien después de este proceso resulte electo. La normalidad democrática funciona cuando se cumplen dos condiciones, voto efectivo y elecciones auténticas. Voto efectivo significa que tu voto cuente y se cuente bien. Elecciones auténticas significa que se cumplan los principios de legalidad, de equidad y para el caso de las autoridades electorales, de imparcialidad. En este proceso señalamos oportunamente que los gobiernos indebidamente se inmiscuyeron en el proceso electoral beneficiando candidatas y partidos, que se utilizaron recursos públicos en beneficio de partido y candidatas y que se utilizaron y condicionaron los programas sociales utilizando la estructura de su operación para que el día de la jornada se convirtieran en estructuras de movilización a favor del partido y de las candidatas en el gobierno. Por estas razones es que estaremos presentando los recursos pertinentes para que las autoridades correspondientes digan si son determinantes o no del resultado electoral. Será por el bien de todos. Pero concluyo con una idea clara y puntual. Tu voto y tu participación contará en Veracruz. No lo vamos a abandonar y no lo vamos a descuidar. No lo vamos a abandonar.